Bueno pues hoy vamos a grabar parte de un próximo video que vamos a hacer, este es nuestro equipo de grabación Nuestro trípode Algún día tendremos un ¡Ay Dios mío, loco! ¡Se cayó! Esta lamparita es muy bonita porque si yo la toco se prende, si la toco se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga ¡Se vende pescado, se 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 vende pescado ¡Pues arriba, Matías! ¡Ay Dios mío! ¡Pero ve este gran pendejo, está durmiendo! No, 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 otra vez Pero como tiene esta habitación, tanto dinero que tiene una planta Me ayuda a hacer oficio, mire como tiene esta habitación No señora, yo no voy a dormir ¡Ven! Ha 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 ha. nobody deje. no no hea ha ha ha! ha 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 aAAAAAAAAAAAA- ahaha abusive ça va Diego se va a traer la chancla porque se le fueron ya la pudo ya pudo sacar la chancla tocó tocó ya ya . 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 haber notado para hacer videos no se necesita de mucho. Si se tiene a la mano una cámara de video o bueno, un simple celular. ¿O usted qué opina? Claro que sí, Bayron. Tienes toda la razón. Para hacer videos no se necesita de mucho. Para ser felices tampoco se necesita de mucho. Y en tema de amistad no se necesita cantidad, se necesita calidad. Bueno, y gracias a ustedes por apoyarnos, ¿no? ¿Y qué esperamos? A divertirnos. A divertirnos.